Finalmente la tercera división clasificó a semifinales, hizo los deberes, ganó el partido que tenía que ganar, el suspendido, el postergado mejor dicho, convirtieron a Arenas, que fue transmisión de Furia Española TV, como también va a ser el próximo martes, porque clasificó a semifinales, se dieron una serie de resultados, el porbe no le pudo ganar a JJ, entonces Español, por diferencia de gol, accede a semifinales y va a jugar con el verde. Primero en el Bajo Flores el martes y el fin de semana la revancha en el Bajo Belgrano. Vamos a charlar con Ezequiel Rossi, lateral por derecha del equipo españolista, categoría 2003. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Marco, buenas noches, Ariel, buenas noches para toda la afición, la gente está ahí. Bueno, preguntarte por lo futbolístico primero, ¿esperaban llegar a las semifinales, que se den los resultados? Sinceramente lo veíamos muy complicado, mismo lo habíamos dicho apenas terminamos el partido, lo veíamos muy complicado, pero dentro de todo nosotros sabíamos que habíamos cumplido con nuestro deber, que era ganar cuando nos tocó ganar, y cuando también estábamos quedando afuera, la fecha anterior contra el porbeño, el equipo mostró carácter y fuimos a buscar el empate, estando de visitantes, y de hecho ese punto es lo que hoy nos mantiene adentro y jugando a las semifinales, ¿no? Ahora Ezequiel, van a jugar el próximo martes ante excursionistas de local, y el próximo fin de semana la revancha, seguramente en campo de sintético, en la cancha de excursio. ¿Cómo se juegan estos partidos donde es un mata-mata? Sí, nosotros, primero va a jugar mucho la cabeza, lo anímico, nosotros venimos muy fuerte de la cabeza, ¿por qué? Porque siempre nos tocó correr la de atrás, como se dice en las pergas, entonces sabemos lo complicado que es estar donde estamos, todo lo que nos costó, todo el esfuerzo, entonces vamos a dejar que nadie nos arrebate ese sueño, esas ganas de ganar lo que tenemos. ¿Cómo se vive? Se vive como una final, porque como vos dijiste, son partidos mata-mata, entonces quizás, bueno, nosotros vamos a arrancar jugando de local, en una cancha que conocemos y esperemos poder llevarnos una ventaja para después ir allá al bajo del grano y hacer un buen partido. A lo largo de estos partidos que se jugaron en zonas donde Español terminó invicto Ezequiel, transmitimos casi todos los partidos y lo vimos muy protagonista a ustedes, fueron a buscarlo, de hecho con JJ merecieron ganar largamente, después se lo empata el Celeste, vos decías con el Pronífono a buscarlo y le empataron bien, merecidamente, le ganaron bien a Vitonón Arenas, con Atlas merecieron ganar de visitante, entonces están merecidamente en esta instancia. Yo, sí, a ver, yo considero que sí, mismo, capaz, voy a decir algo, capaz la gente que está escuchando no lo sabe, nosotros en la etapa regular durante el torneo, estos tres equipos que nos tocaron durante el grupo, habíamos perdido con dos de ellos, habíamos perdido contra JJ, habíamos perdido contra Atlas y habíamos perdido también contra el Porvenir, justamente. Entonces, quizás ellos, no voy a decir que se confiaron o se agrandaron, pero insisto que el equipo nuestro, la mentalidad era otra, el equipo era otro, entonces las ganas de jugar y las ganas de pasar, yo creo que eso se ve reflejado y como vos decís, fuimos y somos justos pasadores y pasadores del grupo. Ezequiel, hablando de juego, ¿crees que la tercera división del Departamento Español tiene una idea de juego bien clara de la mano de Gastón y de Antón? Yo creo que sí, porque mismo lo veníamos trabajando con el entrenador anterior, en tercera, Jonathan Martínez, y después, bueno, una vez que él se fue, empezamos con Gastón y empezamos a trabajar sobre otras cuestiones, él nos marcó cómo quería jugar y a raíz de eso nos fuimos adecuando, entonces yo creo que tienen identidad de juego, sí, es verdad, somos ofensivos, somos protagonistas, como dijiste, nos gusta tener volumen de juego, donde la tenemos, obviamente, empancharnos, después repliarnos rápidamente, a ver, defender en zona, obviamente, y bueno, mismo eso es lo que pudo ver durante los partidos, durante lo largo de este grupo, por eso estamos donde estamos también, ¿no?, por la identidad de juego que tenemos. ¿Cuánto influye en la mentalidad, en ustedes, la categoría 2003, estamos llegando a fin de año y, bueno, el club tiene que tomar una decisión, en todos los casos que son 2003, como el tuyo, Oliveira, Costa Magna, Brian Rodríguez, Catalani, Ramos, Lo Chizano, entre otros, ¿no?, de los que habitualmente vienen jugando, ¿cómo juega en ustedes, no?, la parte emocional. Bueno, a ver, insisto, como te había respondido cuando, después del partido con Victoriano, la cabeza se juega en contra, sí, porque, claro, estás todo el día, las 24 horas, pendiente de qué va a pasar en el día del mañana, pero, bueno, a lo que yo me aferro personalmente, no te hablo del resto, porque yo te voy a hablar por mí, obviamente, yo lo que hago es pensar en el día a día, por ejemplo, mañana tenemos un partido importante en jornada juvenil, contra Madrid, para cerrar el año y, y después, toca, obviamente, con los oportunistas, y es que sí, día tras día, pensar en lo que viene, y el contrato, como, te vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, nosotros sabemos que, lo que hacemos, lo hacemos al fiel, y si se da o no se da, eso ya, obviamente, va a decidir, quien lo tenga que decidir, pero sabemos que, más que, más que nosotros, va a hacer el esfuerzo durante el día a día, y durante todos los años que, que lo venimos haciendo, más que eso, no, no se puede hacer. Ezequiel Rossi, te agradecemos esta charla con, con Furia Española, estaremos, como siempre, transmitiendo las semifinales, el martes, ahí, en la cancha auxiliar del Deportivo Español, éxitos en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, y buena noche para todos ahí. Un abrazo españolista, eh, ahí estaba Ezequiel Rossi, canterano del Deportivo, juega la semifinal del Deportivo, el martes, frente a excursionistas, transmisión de Furia Española TV, a las cinco menos cuarto de la tarde.